He llegado a este planeta llamado por nombre Rich Era un nuevo solitario, pensaba solo en mi Me asignaron un equipo para malo, para bien Me adoptaron como niño y me llamaron Noble 6 Era el nuevo de un clan de solo 5 unidades Eran solo compañeros, no quería amistades Pero era inevitable el sentir algo por ellos Con el paso del tiempo se forman lazos muy estrechos Más que amigos eran todos como mis hermanos Jorge, Cat, John, Emil y Carter siempre todos a mi lado en cada misión Cada quien tenía un rol, era modos feroces cazando en pleno sol Carter, Noble 1, el comandante sin temor Cat, Noble 2, siempre alerta a la misión John es Noble 3, nunca falla ningún tiro Y Emil es Noble 4, cuidado con su cuchillo Jorge el artillero se convierte en Noble 5 Y solo quedo yo, el nuevo del equipo Éramos Esparta, lo mejor de lo mejor Nos convertimos en leyendas en cada juego de acción El joven a nuestro enemigo atacaba sin compasión Tomamos la iniciativa, yo no sé lo que pasó Todo se volteó, todo se nos derrumbó Y uno a uno cayeron, la muerte se nos llevó Jorge se sacrificó para salvar al planeta Que la sorprendieron con un tiro en la cabeza John se encargará de expandir nuestro legado Contando como sus amigos no murieron en vano Carter pereció para lograr la misión Emil fue asesinado al proteger Pino Lofato Ahora estoy aquí, solo y sin compañía Estoy rodeado de enemigos, no me queda más salida No me importa nada, vengaré a mis camaradas Derramaré sangre culpable en este campo de batalla Cada lágrima equivale a un disparo de mi arma Porque aunque no lo crean, nos despertan también a más Siento la muerte muy cerca, quiere llevarse mi alma Cada vez estoy más débil, mis escudos no recargan Pero ya no tengo miedo, no me importa el morir Ya no siento el dolor, la muerte vivirá por mí Miro hacia el cielo, no me queda munición Estoy tedido en el suelo y lloro sin controlación Todo esto oscuro, solo quiero descansar Volveré con mis amigos juntos en el más allá Mi tiempo acabó, es la hora de dormir La batalla terminó, mi humor iré feliz Peleamos con honor y demostramos mal en día Los recordaré por siempre aunque mueren este día Que mueren este día Aquí JLRG Quiero comunicarles que si les gustó el video Denle like y compartan con sus amigos Para ayudarme a crecer Si aún no estás suscrito, ¿a qué esperas? Es gratis amigo mío Quiero mandar saludos especiales para José Manuel, Rafael Fernández, Leider Steven, Dilan García y Luis Bueno Si quieres ser saludado, solo sígueme en mis redes sociales de abajo También saludaré a las tres primeras personas que me digan ¿Cuáles fueron los cambios de la letra en este remake? Comenta aquí abajo de cuáles te percataste Y yo te saludaré en el próximo video si eres de los tres primeros Aquí JL Despidiéndose Suscríbete